Esto es un problema en Madrid que podría paliarse de alguna forma si tuviéramos a nivel estatal una ley para aguas que obligara, que formara y sobre todo que nos posicionara como sociedad en una sociedad mucho más diversa, mucho más inclusiva y que nos protegiera a todos y a todas. Así que en el Día de la Visibilidad Trans necesitamos que este Congreso, que este Parlamento tramite de forma urgente una ley que proteja a las personas trans en Madrid y en España de partidos políticos y actitudes que hacen sus vidas injustas, inseguras y nada libres.